¡Ay, Elisa! ¡Estoy tan contenta que empezó la Navidad! Dijiste que me ibas a sobar las patas. Tenés hongos, Elisa. No, porque mira, le he hecho... No, 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 él es horrible, él es horrible. ¡Ándale! Elisa, estoy aburrida, ¿qué hacemos? Aburrida, aburrido. Estoy aburrida, aburrida. Estoy como... Háblale a la Sandoval, háblale. Ay, llamemos a alguien que no nos llevamos bien todo el año. A la Sandoval, porque la gente está bien enojada porque le dijiste Fiona. Vamos a llamar a alguien que cause algún poco de adrenalina. Esta Navidad es muy aburrida. Primero, háblale, ya sé, a este almorán y le colgamos, le hacemos una broma. Márcale, tú márcale a ver a quién. ¿A quién? ¿A Bisoño? No, a Gustavo Adolfo. No, a él no. No, a la veninosa, a la veninosa. Vamos a meternos así en lo que sea lo más sangriento del año, así como... ¡Aaah! Cuchillazo, vamos. ¡Háblame de lado, no me eches coronario! Ahí empieza a llamar, ¿eh? Espera, ahí va. ¡Tengo miedo! Le dije, le dije muy, le dije... ¡Aló! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Pepsi cola, pepsi cola! ¿Cómo estás, pepsicolita? ¿Elisa? ¿Cómo estás, mi reina? Bien, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás arreglada? ¿Cómo estás vestida? Mi amor, escúchame, yo de 24 por 25 ni me desmaquillo ni me quito la ropa, yo duermo lista. ¡Ah, pero qué bueno! Escúchame, ¿te enojaste que te interrumpimos? No, eh... Yo siempre estoy lista para cualquier cosa, los niños, mi sobrino, mi hija, mi hija grande, abriendo regalos. Así es que se escucha muy ya el sonido de ambiente. Son como 20, no sé, ¿cuántos hay? O sea, viven dos, mira, 2 millones.6 millones de Instagram, 8.4 de Facebook, casi 2 millones de TikTok. Es decir, que viven millones de personas en mi casa, en eso sí tienes razón. No, teníamos la idea que tú en tu casa le dabas a todos los venezolanos que van llegando, que viven ahí. Porque siempre vemos un montón de gente, explícanos eso, adentro. Pero, escúchame, en esta temporada no has visto tanta gente como hubiese yo querido, porque esta casa era como el refugio de la alegría de mucha gente desamparada. O sea, en esta oportunidad no hemos podido por la pandemia. He visto a una que otra persona ya otra vez en la normalidad. Mi hija que tiene una tutora de clases y que, bueno, veo ya gente fuera de mi familia. Pero, no, este año no has visto tanta gente en mi casa. No, no, no. Bueno, Carolina, antes de empezar hay que blanquear un poco las cosas, porque a la gente le gusta la honestidad en las redes sociales. Hay que ser honestos. ¿Te enojaste cuando te dije Fiona? La gente a veces dice, mira, vos también le decís cosas a las chicas. Yo lo hice porque sé que vos, aguantá Varo, vos sos una tipa que... Varo no, Vara. Vara, no tenés ningún complejo y que además no tenés el complejo de nada con tu cuerpo. Además, vos sos... Quiero aprovechar, quiero aprovechar públicamente de decirle a tus seguidores, a tu familia digital, primero que nada que lo han hecho muy bien. En segundo lugar, que se han ganado mi respeto. Y en tercer lugar, que gracias por haberme llamado Fiona, porque Fiona es el halago más hermoso que tú has podido conseguir para definir lo que yo siento que puedo transmitir. Yo soy tierna cuando quiero, yo soy un ogro cuando quiero, yo soy gorda cuando quiero, yo me pongo flaca cuando quiero, pero lo que importa es lo que uno tiene en el cerebro, aquí en esta cabecita. Y sabes una cosa, Seriani, en estas fechas tan bonitas que yo creo mucho en la unión, a mí me gusta tener un millón de amigos. Y yo sé que Elisa y tú, así en frente de mi familia, te lo digo porque has entrado a mi casa, te he dejado entrar a mi casa. Quien entra a mi casa, espero que guarde mi corazón, espero no equivocarme otra vez. Y yo a ustedes, y tú y Elisa han vivido conmigo una montaña rusa. Qué bueno que ya me conocieron, qué maravilla, ya Seriani me conocía, Elisa me ha descubierto. Y yo quiero agradecer públicamente, si yo tuviera que dar un premio este año, espectáculo. Yo a ustedes les diera el premio de revelación en cuanto, no por experiencia, eso, escúchame, son unos tipos y una mujer súper experimentada con todo tu equipo de producción. Pero de revelación en cuanto al manejo de la información. Has tenido todas las bombas, las exclusivas del 2020, papito. Así te lo digo, Elisa, Seriani, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, mi vida. En verdad que, pues una de las cosas que impactó también en este 2020 fue, pues, ahora lo que estás emprendiendo en tus redes sociales con tanta gente. Porque muchos pensábamos que sola no la ibas a armar, que se te había ido el escaparate que tenías en la pantalla, que, pues, que ibas a empezar a caer lentamente, pero ha sido todo lo contrario. Esto, y para hablar de esto. Mira, gracias por notarlo, gracias por decirlo. Viniendo de tu parte, Elisa, que eres esposa de un hombre que sabe de medios de hace muchos años, que Pepe Garza ha construido talentos y sabe cuando un talento puede sobrevivir sin la maquinaria y cuando un talento no lo puede hacer y cuando lo logra porque aprendió del maestro. Yo le agradezco a la televisión, a la televisión como medio, que obviamente no es que la gente está muy equivocada. Yo ni odio la televisión, ni tengo malos recuerdos. Yo soñaba, cuando era estudiante de comunicación social, con trabajar en televisión. Pero he abierto mis salas, como esa mariposa, y he descubierto un mundo que me agarró y me puso en sus brazos. Este año, para mí ha sido un año fundamental. Me convertí en autora. Primera vez que dedico tiempo a escribir tanto. Ahorita sale ya, mi libro está en la venta ya, el nuevo, que es Arroba Veneno Sandoval, que le hago un homenaje a mi Arroba Veneno Sandoval en mis diferentes redes TikTok, Instagram, Facebook, en todas las plataformas, Arroba Veneno Sandoval en tiempos de pandemia. En esas 358 páginas, yo voto mi alma y hablo exactamente de no dejarse caer y de volar como el ave fénix siempre de cuando la gente crea que estás destruida. Porque a ti, Elisa, seguramente te ha pasado a Seriani, ha caído un montón de veces y ha levantado esas alas como nunca y como siempre lo ha sabido hacer. Entonces, a mí me tocaba que la gente lo percibiera. Yo no siento que caí. Lo que pasa es que convencionalmente, cuando tú haces televisión y ya no apareces en ese monitor, la gente piensa que estás acabada. He salido más en televisión que nunca. He salido más, y no lo digo desde el ego, quiero que tu público, que yo sé que hay gente que me quiere, hay gente que no me conoce, hay gente que me quiere y no lo sabe. Obviamente, dice, esta mujer sí es creída. Señores, yo les tengo que decir una cosa. Prefiero contratar a Elisa y a Seriani como publicistas que a los que tenía en algún momento. Porque, en realidad, mi carrera en estos meses ha subido, pero mucho más que en toda la vida. Carolina, bueno, y hablemos justamente de eso, del crecimiento de las redes. Nosotros tuvimos un ataque hace poco con Bisoño de que no éramos un medio importante. De hecho, la señora Paty también, porque, digamos, no pueden creer que los youtubers y los instagrams y la gente de redes de estos putazos que han sido los del 2020 los mejores, digamos. Este año brillaron las redes. Las estrellas fueron la gente de redes. Entonces, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué pensás de esta guerra entre televisión y redes? Que no debería existir. Que la guerra, primero, es una palabra que nosotros, como comunicadores, deberíamos eliminar. Que tú muy bien lo dijiste cuando algo sucedió en estos días, porque ustedes también han vivido una guerra interna, se metieron con Elisa, ver a hombres minimizando a una mujer, que a ellos los parió una mujer y metiéndose con una colega, diciéndote a ti cosas inapropiadas, refiriéndose a tu género. Yo creo que hay que tener ovarios y testículos para admitir cuando alguien tiene la exclusiva del año. Por ejemplo, yo, el día que tuve en mi casa a Tefi Valenzuela, ese día se estaban mordiendo las uñas, muchos, porque yo tuve sin necesidad de hacer espadiento, simplemente de publicista, mi publicista que vive en México y el publicista de la señorita vino para acá mientras estuvo haciendo un proceso legal, migratorio, y la tuve en mi casa y salió la noticia en Despierta América y fue reseñada por muchos medios, así como tu noticia, cuando tuviste la exclusiva, bueno, es que ¿cuántas has tenido? Seriani, Elisa. O mi exclusiva cuando me dijeron gordas, salió en toda la prensa mundial. Sí. Pero fíjate, más allá de eso, yo creo que las personas que se quedan como unos dinosaurios pensando que gana la televisión, que la televisión es un medio importante y que las redes no, si no los canales de televisión no tendrían redes, si no, no te dijeran cuando trabajas en un canal de televisión, haz publicaciones en la historia, montanme que va a salir tal programa. Señores, el tema de las redes sociales ya está por encima, si no los youtubers, los tiktokers, incluso, bueno, todas las señoras mayores que ahora son youtubers como mi mamá, no estuvieran prefiriendo las redes que los medios convencionales. ¿Qué ha pasado en la cuarentena? ¿Qué ha pasado en la cuarentena y en la pandemia? Que las redes han hecho así, arriba. Correcto. Ahora, ¿cómo manejas el tema de los haters? Porque, a ver, vos haces cosas que provocan algo en la gente. La señora que no se anima a asumir su cuerpo o desnudarse o ve en ti cosas que la provocan porque no se anima o porque quisiera tener tu valor. Es decir, ¿cómo vos sos una tipa inteligente? ¿Cómo vos manejas esa energía de muchas mujeres que ahora en este momento deben estar seguramente comentando en Chimeno Life que tal vez no te entienden? ¿Cómo lo haces? No pasa nada, Seriani. A María Félix tampoco la entendieron en su tiempo. A Libertad Lamarque tampoco. Marilyn Monroe. Si nos vamos a la historia y estudias todo lo que ellas tuvieron que vivir, Marilyn Monroe, para algunos, era considerada seguramente una prostituta porque era más guapa que las demás, porque utilizaba su talento y solamente con pintarse los labios ya esos icónicos cuadros que tengo en mi cuarto, que mucha gente posee, se convirtieron en una huella, en un sello. Yo no tengo la responsabilidad ni la culpa de que alguien no entienda mi contenido. Mi contenido va dirigido a las personas que hoy día se sienten deprimidas, tristes, que se sienten soltas, a las mujeres que dejaron de sentirse bellas por tener cinco hijos o cuatro y que no tienen los recursos de actrices para operarse hasta la lengua y quitarse todos los pellejos que le cuelgan. Yo soy la representación de la mujer que fue flaca, de la que tuvo 18, de la que en la universidad era el bombón de la universidad. Sigo siendo un bombón a mis 47 años. Así me siento, así me proyecto y más que un bombón, yo lo digo porque cuando tú te sientes de una manera, eso es lo que proyectas y de cómo recibe a alguien la información. Yo no tengo responsabilidad de la cultura o de los estereotipos o de los juicios que esa persona tenga en su mente. Me explico porque alguien te puede percibir de determinada forma porque eso es lo que esa persona cree que es determinado movimiento. Si alguien cree que yo soy indecente por salir a hacer un video botando la basura que por supuesto yo no salgo a botar la basura así, ¡perfecto! Eso se le quita mientras desayuno, mientras se baña y a mí ni me importa. A ver, Carolina, ya te hemos visto hacer de todo y hace poquito Lupillo Rivera pues dijo La Señora de las Fajas que no se ve bien de ninguna manera. Yo sé que tú eres muy positiva y que se te resbalan las cosas, pero quiero que nos digas qué piensas. Pienso que a los artistas le acomoda lo que en ese momento está en tendencia. Yo recuerdo haberme sentado en las piernas de Lupillo Rivera cuando trabajé en Telefutura en La Tijera recuerdo haber conocido un hombre jocoso, divertido, caballero, respetuoso que incluso cuando estaba en esa temporada que me parecía un poco atrevido, él estando casado, yo haciéndole eso a Mayeli, hasta le escribía yo a Mayeli en el privado de Twitter que era lo que estaba en tendencia y ella muy abierta, muy amable, muy mente de persona civilizada que sabía que estábamos haciendo televisión, me sorprendió bastante escucharlo que por cierto siempre escucho las cosas a través de ustedes porque los veo por mis redes sociales, gracias siempre por informarme las cosas primero que los demás, este, el cuento es que cuando yo escucho eso yo digo no puede ser, será que Lupillo no está hablando de mí, primero que me estaba relacionando con un mundo al que no pertenezco, gracias a Dios y a la Virgen, en segundo lugar estaba haciendo referencia a algo de lo cual Chiquis ha sido su sobrina muy buleada, a Chiquis le ofenden todo el tiempo con el peso y él no puede estar haciéndole eso a otra persona porque él tiene hija, él tiene una mamá y yo lo único que desde el amor yo supongo que Lupillo cuando él se mete con una mujer quiero pensar, quiero suponer que no lo está haciendo con sus cinco sentidos porque un hombre que se mete con una mujer Elisa y tú lo has vivido seguramente lo que está tratando es de alardear es como cuando un hombre le dice a otro no, sí yo me acosté con fulanita no, che tiene las grandes es como para alardear yo quiero pensar que estaba alardeando y que de verdad no lo sentía porque yo me voy a quedar con el recuerdo que Jenny Rivera en algún momento en Monterrey que Dios la tenga en su gloria comiendo en un mismo cuarto las dos tacos me hablaba de su hermano Lupe entonces yo voy a vivir con mi millón de amigos imaginarios y con mis millones de gente de las redes porque yo no tengo tiempo para el odio ni para responder esas cosas Muy bien Bueno Caro vas a te gustaría volver a la televisión este 2021 estás coqueteando con algún canal o no yo no sé que se llama coquetear con un canal yo este ya me vieron este año mucho aquí en el canal de ustedes en Estrella he salido bastante contigo he salido en Venezuela he salido en Univision en Despierta América con la portada digital de People en Español a quien también quiero enviar un gran abrazo a la gente de Univision y de People en Español a ustedes a tus jefes en Estrella TV todavía hay gente que hace televisión que tiene ética que tiene valores yo pienso que el día que la televisión el día que nosotros seamos todos un mismo miembro de personas si la exclusiva la tienen en Mega o la tienen en Estrella o la tienen en cualquier canal y es una noticia todos los canales tendrían que compartirla me explico tendría que ser así ¿ves? eso es lo que tendría que pasar y que si estoy coqueteando con ninguno mira yo le decía ahorita a mi hermana estaba hablando con ella yo no sé si yo renunciaría a la libertad de horarios que yo tengo que obviamente tengo mucha dedicación exclusiva a las redes mira la hora que es y estoy hablando con ustedes me puedo dar ese lujo no sé si quiero estar ocho horas siete horas en un canal de televisión creo que tendría que ser algo especial nunca digas nunca si me estoy equivocando y después me tienen que llamar Carolina nos mentiste estás en tal programa pero créanme que no voy a estar haciendo espectáculos solamente quiero hacer cosas variadas me gusta hablar de lo que Elisa hace Elisa me encanta la decoración me encanta todo lo que tiene que ver con las casas adoro cocinar me gustan todas las cosas yo no quiero que me encasillen a Carolina Sandoval nada más con el tema de farándula ya basta yo sí sé bastante de espectáculos porque en eso me he movido en los pasados yo diría que 20 años pero yo no voy a ser una persona que nada más le van a preguntar por los tucanes de Tijuana por Chiqui por Ninel Conde las amo pero yo puedo hablar de Biden yo puedo hablar de vacunas yo puedo hablar de otras cosas de mamás o sea ¿cuántas veces ganas más en tus redes sociales que el último sueldo que tuviste en televisión? bueno como por cosas de aquello que llaman confidencialidad y como yo le digo a mis seguidores todo lo que escuchen en este momento no lo pueden repetir porque lo que sucede en Chisme no Life se queda en Chisme no Life nada más te voy a responder algo acabo de terminar un video que duró 13 segundos y por 13 segundos yo no debería hacer esto y no te voy a decir porque bueno cada influencer tiene su tarifa y por 13 segundos me hice el salario entero de un mes de cualquier presentador regular de una cadena de televisión ¡Bravo! ¡Es fuerte! ¡Pero eso es verdad! Claro pero ¿qué más vamos a ver de ti? por ejemplo ya te vimos en faja te hemos visto así en mini macro bikinis en cama con un matrimonio exactamente en la cama con alguien ¿qué nos falta ver de ti? ¿será que en algún momento te vas a desnudar la parte de arriba o te vamos a ver en la cama con tu señor? haciendo ya sabes que no, no Elisa es muy buena la pregunta entiendo que lo debas hacer porque obviamente cuando uno abre y hace cosas atrevidas seguramente ya yo he estado mira he puesto a un colombiano hermoso tiktoker en la mesa de mi casa he metido a dos amigos a hacer el trasnocho en mi cama es lógico que tú me preguntes eso yo también lo haría no este año que viene me van a ver siendo la mamá de una futura universitaria que se la están peleando muchas universidades estoy ahorita con ese guayabo de mamá porque no sé si mi hija se va a ir fuera del estado de la Florida mi hija mayor mi hija chiquita va a pasar para kinder vienen muchos cambios muy bonitos y eso me tiene muy contenta porque eso va a ocurrir con el favor de Dios en el primer semestre del año ya me enteraré en los primeros tres si mi hija se queda en la Florida ya la han aceptado para este momento ya cuatro universidades de las cuales una es maravillosa ella todavía no lo quiere decir entonces yo estoy muy concentrada en mi tema ah un adelanto que les doy voy a renovar mis votos matrimoniales y ya tengo pensado una cosa bellísima que iba a suceder este año porque yo cumplí cinco años de casada con Nick y para nosotros como que hicimos que cada cinco años queríamos hacer algo especial y como me casé tan vieja yo dije no pabe si esta vaina no lo puedo hacer cuando cumpla 20 años de casada la voy a hacer y como no se pudo en este año no sé qué va a pasar de aquí a abril que es el 11 de abril cuando cumple aniversario de bodas no voy a tener invitados vamos a hacer los mismos tengo como tres personas adicionales voy a renovar mis votos matrimoniales eso va a ocurrir en abril y de resto todo lo que vas a ver en mis redes sociales tiene que ver con mi vida con mi tema de mujer real así como tú que me encanta hacer lo que a una mujer le gusta hacer decorar cocinar vuelvo a decir olvídense que el almuerzo con Caro nada más va a ser entrevistas con artistas van a ser artistas señoras de su casa empresarias realtors comadrigas y compas les gustó este chisme esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de youtube oficial chisme no like y también en mi canal elisa beristain claro que si porque el chisme es vida chisme